Bien filmado está eso. El amor que tiene Chaplin por el escenario. A mí me gusta mucho cómo trata el escenario. Cuando van a hacer la prueba. Bueno, cajas, bastidores, el escenario vacío. Cuando él se queda solo y ella vuelve. Cuando él se queda solo y ella vuelve. Ya que no le habéis dicho a nadie, yo lo digo ahora. Eso, después de la prueba, que él se queda solo. Cuando se van apagando las luces sobre el rostro de Calvero, es otro momento impresionante. Cómo se van apagando las luces y estamos con el primer plano de Calvero Chaplin, o de Chaplin Calvero, que ve, que se le apaga. Hay una cosa que es curioso. Y ella entra. ¿Cómo es ese momento? Al perder la mudez. El problema para Chaplin fue grave. En cambio, lo que hizo fue descubrir el primer plano. Porque las películas de Chaplin normalmente no tenían primeros planos. Y de repente, esta es una apoteosis de primeros planos, pero verdaderamente increíble. Me lo he dicho al principio, que es un documental sobre los rostros. Y además son primeros planos mantenidos y en serio. Y expresivos. Y con juegos de iluminación muy... Hay algo que a mí yo decía al principio, me recuerda a Dreyer, porque esos planos generales en interiores, donde cuando está separado la misma habitación con la cortina, cómo están rodados los planos de arriba a abajo, cabeza y pies incluidos. Eso es muy difícil verlo ya en el cine, como está hecho así. Hay la luz lechosa que entra por las ventanas. Eso tiene mucho que ver. Porque esa puesta en escena... Esa puesta en escena se ha perdido como todo. No existe eso. No, es esa especie de frontalidad sencilla que había desde los peritos. Bueno, eso también lo tiene Friesland. Retrata a la gente, están allí. Y eso ya ha desaparecido. Y era más bien mover a los personajes... Más que la cámara, exactamente. Claro, claro. Es hacerles a ellos. Que la puesta en escena son ellos. Yo termino.